Para los turistas en búsqueda de otra forma de descubrir México, el Chihuahua Pacífico o Chepe ofrece uno de los viajes en tren más bellos del mundo, según National Geographic. Entre otras espectaculares vistas, recorre las Barrancas del Cobre, cuatro veces más profundas que los cañones de la vecina Arizona. Es un tren precioso, un viaje precioso y no está tan lejos para nosotros. Pero podemos ir a un lugar que es diferente y conocer a los indígenas tarahumaras y disfrutar de la gastronomía. La estadounidense Adair Margo y sus nietos abordaron el Chepe haciendo caso omiso de las advertencias de su propio gobierno. A pesar de su atractivo como destino turístico, esta región sufre la violencia que asola a México. El viaje comienza en Los Mochis, uno de los bastiones del narcotráfico. Además, en 2008, el turismo en la sierra se detuvo por la masacre de 13 habitantes, entre ellos un bebé. A raíz de ese evento, el turismo extranjero bajó. Ciertamente bajó. Sobre todo esas caravanas, esos convoys que venían de americanos, ya no se volvieron a traer. El Chepe es uno de los pocos supervivientes de la revolución ferroviaria del siglo XX. Pero 2023 podría ser el año del renacimiento del ferrocarril en México, ya que su presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha prometido inaugurar en diciembre el primer tramo del Tren Maya, su contestado gran proyecto a través de la península del Yucatán.